El secretario general del Estado de GER, maestro Enrique Velázquez, de la línea telefónica. Le damos la bienvenida para escuchar su comentario de este día. ¿Cómo está, maestro? Hola, Pina. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como todos los viernes. Igualmente, maestro. Igualmente. ¿De qué nos va a platicar hoy? Voy a hablar de lo que tiene que ver con la reforma anticorrupción, la ley anticorrupción, que me parece que es una iniciativa que debe generarse contra la simulación. Bueno, la aprobación de las reformas necesarias para la creación del nuevo sistema anticorrupción pues tiene meses postergado, ¿no? La justificación de este atraso, según los diputados de nuestro Congreso, es que no podían aprobar una mini reforma constitucional y que se tenía que trabajar en una reforma amplia y con dientes. Y eso me parece que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, a mes y medio de que el plazo para aprobar esta reforma concluya, no veo clara la discusión de puntos importantes para el verdadero combate a la corrupción aquí en Jalisco. Los temas se han discutido en el Congreso acerca del sistema anticorrupción. Anticorrupción no son más que cambios burocráticos, cambios de nombre en algunas instituciones, la creación de algunas, de otras tantas, y nuevos puestos políticos. En pocas palabras, cambiar para que todo siga igual. Y hasta el día de hoy Jalisco tendría un sistema anticorrupción deficiente. Hace falta que se garantice principalmente la autonomía y la independencia de las entidades estatales de fiscalización. Que los delitos en materia de corrupción no prescriban. Que se genere esos cambios en el Congreso Penal y con igual importancia que se permita una participación más activa de los ciudadanos desde la discusión de esta reforma que se está implementando y una función que debe tener el sistema en la implementación. Estamos viviendo en momentos donde la ciudadanía exige a sus representantes, levanta la voz, antirregularidades, y colabora activamente en los procesos democráticos. Si la voluntad política de nuestros representantes es real y rendir cuentas a la población, para ellos es una prioridad y debe dejar de lado los intereses particulares y particularmente los intereses de los partidos. No se debe partilizar. Se debe ampliar el debate, incluyendo la participación de mujeres y de hombres que representen a los ciudadanos y que en su conocimiento y experiencia se enriquezca el sistema anticorrupción, particularmente una visión académica. Y me alegra saber que nuestro primer paso desde hagamos una agrupación política que vimos a conocer el domingo pasado es la propuesta de una iniciativa popular en este tema y que es fundamental que juntos podamos lograr incidir y buscar presionar para que este sistema inicie desde la sociedad y consigamos aportar elementos transformadores en un tema de suma importancia que es para todos los calicientes como combatir la corrupción y la impunidad. En este tema lo tenemos claro. La discusión no puede seguir siendo aplazada. El reloj está corriendo y los calicientes esperan que se entregue un sistema de estatal anticorrupción que elimine prácticamente la punedumbre que existe en nuestro Estado en esta materia y de manera muy inérgica. Me parece que es el momento de que la corrupción termine, que hagamos lo que nos toca y particularmente que logremos la independencia de un fiscal anticorrupción. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. De hecho, lo platicábamos el día de ayer aquí a través de estas cámaras y micrófonos con el gobernador del Estado que hablaba también del tema de la corrupción y le insistíamos que, bueno, pareciera que el punto está en la impunidad, maestro. Sí, así es. De nada te va a servir denunciar los delitos si no se persiguen y se castiga a los que los cometen. El combate a la corrupción de la fuerza frontal y este sistema que se aprobó en el federal, la verdad es que si no tiene los cuatro puntos que nosotros planteamos en el Código Penal y particularmente una persona que le importe más su nombre que su chamba, no vamos a poder, si no pasa eso, no vamos a poder aprender de manera eficiente y eficaz el tema de la corrupción. También en esa charla que sosteníamos ayer con el gobernador, estimado Enrique, nos reconoce que tanto él como el partido al cual pertenece están dispuestos a no meter las manos y dejar que sea justamente un proceso completamente ciudadano el que tenga que ver con este nuevo sistema anticorrupción. Así que creo valdrá la pena tomarle la palabra para que en esto también Jalisco se convierta en modelo, ¿no? Sí, y coincido totalmente. Me parece que un buen legado que puede dejar este gobernador es tener un proceso democrático limpio, sobre todo buscar ponerse de acuerdo en los perfiles y que ese perfil de quien pueda trabajar el tema anticorrupción sea precisamente una persona independiente. En cuanto a la independencia es que no es que lo saquemos de otro país o de otro estado, sino que hay gente que pueden hacer esa labor pensando siempre en que se puede acabar con este mal que tanto daño le hace a la sociedad. Bien. Estimado maestro, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos oímos y nos vemos dentro de ocho días. Y continuamos.